Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida a la presente edición de Tus Derechos. En la presente edición conversaremos con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Doctor Blume, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de este prestigioso programa que es Tus Derechos, que responde a un esfuerzo muy encomiable de nuestro Departamento de Imagen Institucional, que está a cargo precisamente de usted, Guillermo, a quien yo le reconozco, al igual que su equipo, que integra don Gregorio Matos y otro personal, el equipo de prensa del Tribunal Constitucional. Bueno, gracias por esas palabras y estamos aquí para conversar sobre temas referidos al Tribunal y también algunos a la coyuntura. Está comenzando su segundo año de gestión al frente del Tribunal Constitucional. Se produjo una ceremonia pública a la que asistió el presidente de la República y las principales autoridades del país, donde usted ha hecho importantes reflexiones respecto a lo que viene ocurriendo en el Perú. Una de las cosas que usted remarcó y se preocupó en decir en el discurso es un llamado a la reflexión y al diálogo. ¿Debido a qué, presidente? Bueno, antes de responder su pregunta yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente al señor presidente constitucional de la República, el ingeniero Martín Pizcarra, que tuvo la gentileza de asistir a esta ceremonia y de permanecer durante todo el tiempo que duró ahora misma. El Tribunal se siente muy honrado por el hecho de que el señor presidente haya concurrido a una ceremonia en donde iniciábamos el año jurisdiccional constitucional. Y esto realmente es importante porque revela que en la conciencia y en el conocimiento del máximo mandatario nacional, el Tribunal Constitucional tiene una importancia que hay que resaltar como garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y como guardián o custodio de la supremacía constitucional. Es decir, una labor que tiene que ver con todos los ciudadanos, porque todos los peruanos tenemos derechos. Esos derechos se llaman derechos fundamentales porque son derechos que pertenecen a la persona, que son inherentes a la persona, que nacen y pertenecen a la esencia de la persona. Esos derechos también se llaman derechos constitucionales o derechos humanos o derechos del ser humano y son derechos que no tienen rostro, que pertenecen a todos y cada uno de nosotros. Y el Tribunal Constitucional tiene la importante y trascendente función de defender, de garantizar que esos derechos sean respetados. Y por otro lado, también la importante función de garantizar que la Constitución, que es la expresión de la voluntad popular plasmada en una norma que establece las reglas que rigen en la sociedad peruana, sea garantizada y cumplida no sólo en el terreno de los hechos, en el terreno fáctico, sino también en el terreno normativo. Es decir, que las leyes y las normas que se dictan en el marco de la Constitución para complementar e implementar la Constitución guarden armonía y concordancia plena con la Constitución. Y por eso el Tribunal Constitucional es importante. Y el Tribunal ha tenido la ocasión en esta última ceremonia de poder expresar ese pensamiento frente al señor Presidente Constitucional de la República. Y por eso reitero mi agradecimiento. Ahora, esa fue una oportunidad para mí muy importante en que no solamente dimos cuenta al país de lo realizado en el primer año de gestión, no solamente reiteramos nuestro agradecimiento a todos los magistrados que integran este colegiado, que son en primer lugar el magistrado vicepresidente don Manuel Miranda Canales, el magistrado Carlos Ramos Núñez, director del Centro de Estudios Constitucionales, la magistrada Marianela Ledesma Narváez, que es la única dama de este colegiado, el magistrado José Luis Ardón de Taboada, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera y el magistrado Augusto Ferro Costa. Quienes, y esto lo quiero yo enfatizar, han dado un apoyo muy efectivo, muy positivo y muy comprometido a la presidencia para lograr los objetivos que arroja el año que acaba de terminar el 2018, en donde hemos cumplido con nuestro rol fundamental de garante de los derechos fundamentales y de la constitución y hemos tenido una producción jurisprudencial bastante significativa que ha superado las expectativas fijadas tanto al aprobarse el presupuesto institucional como al programarse las actividades de este año, porque siendo la meta anterior, es decir, de las gestiones anteriores de 5.000 expedientes al año y habiéndose aumentado para el año 2018 esa meta a 6.000 expedientes, nosotros logramos alcanzar, publicar 7.530 resoluciones que comprendían 7.019 resoluciones que concluían procesos constitucionales, es decir, hemos superado en un 25% la meta programada para el 2018 que, lo reitero, tenía un incremento de 1.000 expedientes respecto a la meta programada por las gestiones anteriores. Y hemos logrado que la carga que en algún momento fue del orden de los 10.500 expedientes en el mes de abril de 2018 termine bordeando los 8.020 expedientes más o menos. Es decir, ha habido también una descarga significativa y todo esto se ha debido en honor a la verdad, no sólo al empeño de la presidencia y de los señores magistrados, sino, y yo diría en un porcentaje bastante grande, del apoyo y compromiso de todo el personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Constitucional, que asumió el reto que impuso la presidencia a través de una declaración de emergencia de reactivar y poner el acelerador en la producción del Tribunal y creo que lo hemos logrado. Pero no solamente hemos avanzado en el plano jurisdiccional, sino también hemos avanzado en un plano que en lo que a mí respecta merece una especialísima atención, que es el plano de la docencia constitucional. Porque nuestro país es un país que necesita formación constitucional y un Estado se fortalece cuando un pueblo es capaz de comprometerse con su Constitución, pero para ello tiene que conocerla, tiene que entenderla y tiene que encarnarla. Es decir, hablando en términos del maestro Karl Lowenstein, tiene que cultivar un sentimiento constitucional, que no es otra cosa en palabras sencillas del ciudadano común y corriente, tiene que aprender a amar a la Constitución. Diría yo, tiene que enamorarse de la Constitución, pero para que ese fenómeno ocurra, tiene que conocerla, entenderla, comprenderla y así convertirse en un defensor de la Constitución. Entonces, en ese ámbito, en el ámbito de la difusión de la Constitución, hemos realizado una tarea a nivel de todos los miembros del colegiado, pero con especial énfasis en el Centro de Estudios Constitucionales, que ha publicado una serie de materiales sumamente importantes. Me permito simplemente mencionar algunos. El compendio normativo, la revista peruana de derecho constitucional número 10, el curso de derecho internacional o de gentes de José Silva Santisteban, un rescate de los primeros constitucionalistas que marcaron presencia en el siglo XIX, la letra de la ley del magistrado Carlos Ramos Núñez, jurisprudencia relevante del Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue predecesor del actual Tribunal Constitucional, sobre específicamente el proceso de inconstitucionalidad, la reedición de las constituciones del Perú en coedición con la Universidad Católica de Arequipa. Una obra importante porque en ella está el texto original de todas las constituciones del Perú, incluyendo inclusive la constitución predecesora a las constituciones republicanas, que fue la constitución de Cádiz de 1812. Otra obra importante fue el habeas corpus en la actualidad, Posibilidades y Límites, el derecho constitucional filosófico de Manuel Atanasio Fuentes. Y de otro lado hemos realizado pues una tarea de difusión a través de eventos, seminarios, diplomados, conferencias magistrales, etcétera, que han permitido llegar a un grupo de personas integrados básicamente por abogados o por personas inquietas en el derecho constitucional, atentas al derecho constitucional y también de muchos estudiantes de derecho transmitiendo estas ideas. Y creo que en ese sentido el Tribunal ha marchado por un camino de fortalecimiento institucional y ha cumplido su rol como supremo intérprete de la Constitución y como garante de los derechos fundamentales y de la propia Constitución. Lo que nos dice me da pie a preguntarle lo siguiente. Uno de los pilares de la gestión y del desarrollo del trabajo del Tribunal es, precisamente como usted ha dicho hace unos minutos, la docencia constitucional. Durante el 2018 se emitieron diversas resoluciones, diversas sentencias que han corregido errores cometidos, llámese por un lado o por el otro. Por ejemplo, el Tribunal estableció parámetros para un tema que en los últimos tiempos ha tomado pues especial relevancia, el de la llamada detención preventiva. Estableció una serie de pautas sobre las cuales los señores jueces y fiscales tienen que regirse cuando tienen que decidir sobre un tema específico. Sin embargo, al parecer el problema aún continúa. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre el tema de las llamadas detenciones preventivas? Bueno, en realidad su pregunta es una pregunta actual y de mucha importancia porque alude a una figura creada en el derecho procesal penal que es la denominada prisión preventiva, de la cual se está haciendo uso frecuente en nuestro país. Pero a la luz de los hechos se va demostrando que el uso de la prisión preventiva debe ser un uso prudente, un uso en el marco de la Constitución. Y acabamos de ver el caso de un elemento de la Policía Nacional del Perú, de un efectivo de la Policía Nacional del Perú que intervino en un hecho delictuoso e impuso la autoridad actuando en estricto marco de sus competencias y facultades y sin embargo fue objeto de una prisión preventiva en algo que la ciudadanía no entendía. Tengo entendido a su vez que ya esta situación fue rectificada por el propio Poder Judicial. Pero lo que ocurre es que está habiendo realmente, y esto es preocupante, un uso, yo diría, excesivo y en algunos casos abusivo de la prisión preventiva. Y es interesante mencionar que este tema de la prisión preventiva no es un tema exclusivo del Perú y me refiero al uso y al abuso de la prisión preventiva. Porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en el 2013 un análisis en la región de cómo estaba la problemática de la prisión preventiva, recomendando una serie de pautas y de medidas a tomar en ese ámbito. Y además apoyó a los gobiernos para que fueran implementando esas medidas y en el 2017 hizo una evaluación de cómo avanzaban las recomendaciones formuladas en el 2013 y cómo estaba la situación, digamos, fáctica, hizo una suerte de diagnóstico al 2017 del uso de la figura de la prisión preventiva. Y tengo aquí el informe, precisamente, de la Comisión Interamericana que se llama Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, que es un documento extenso, muy prolijo, elaborado por técnicos con toda rigurosidad y que contiene una información valiosa que, desde mi punto de vista, debe ser de obligatoria lectura. Y vuelvo a señalar, de obligatoria lectura para jueces, para fiscales, para autoridades policiales, para autoridades políticas y, en general, para estudiantes de derecho y yo diría para aquellos ciudadanos interesados en esta figura. Porque lo que se dice acá es de enorme importancia. Y me voy a permitir, con su venia, leer una parte del resumen ejecutivo. Que dice así, desde hace dos décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico de la región. Es decir, la Comisión Interamericana está detectando que hay una suerte de problema enquistado en toda la región que es un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. La prisión preventiva, agrega, debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de la medida. Es decir, nos está enfatizando que la prisión preventiva no debe olvidar ni marginar que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente y, en última instancia, su responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que todos los demás tienen el deber de considerar inocente a la persona que está investigada hasta que el fiscal no acredite la responsabilidad y el juez consagre esa acreditación a través de un fallo firme que establezca que esa persona es culpable. Mientras tanto, opera la presunción de inocencia. Mientras tanto, estamos en el territorio de la excepción de, digamos, la presunción de inocencia. Sin embargo, la Comisión dice que la prisión debe no ser un problema crónico, sino debe ser un problema excepcionalísimo. Y voy a repetir, la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de la medida. Debe aplicarse, dice además la Comisión Interamericana, de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y en el Perú, en el caso Humala Heredia, el tribunal estableció estándares para la prisión preventiva. Y estándares que de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a la normativa legal peruana y específicamente de acuerdo al Código Procesal Constitucional, título preliminar, artículo quinto y sexto, debe ser de obligatorio cumplimiento por jueces y fiscales. Y esto ya yo lo he mencionado varias veces. No es que el juez o el fiscal puede escoger si toma o no en cuenta la interpretación del tribunal sobre los parámetros de la prisión preventiva. Si no es que el juez y fiscal debe, léase, está obligado inexcusablemente a seguir los lineamientos del tribunal. Sin embargo, yo observo con preocupación de que algunos señores jueces, pues simplemente se desligan de la interpretación del tribunal y toman la idea de que pueden hacer otras interpretaciones y apartarse de la línea interpretativa del tribunal. Y eso no se condice con la vigencia de la Constitución, la normativa que regula el Tribunal Constitucional, la normativa procesal constitucional y además con la competencia del tribunal y la obligación que tienen fiscales y jueces de seguir esa pauta. Y agrega en este informe la Comisión Interamericana, debe tener un carácter procesal, estamos hablando de la prisión preventiva, y en consecuencia, sólo puede fundamentarse en sus fines legítimos. ¿Cuáles son los fines legítimos? Asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Y además agrega, las normativas que excluyen la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva en razón de la gravedad del acto de la expectativa de la pena resultan contrarias a los estándares de aplicación en la materia. Con esto, ¿qué se está queriendo decir? Que primero la legislación debe tener un elenco de medidas a disposición del juez. Comparecencia, restricción domiciliaria, colocación de grilletes, seguimiento, impedimento de salida del país, etc. Eso es lo que está diciendo. Y le está diciendo, esa normativa debe contemplar no solamente esas alternativas, sino la prisión preventiva debe ser la última ratio, el último recurso al cual recurrir, cuando no haya otra posibilidad. Y sin embargo nosotros hemos observado que en varios casos, entre ellos el que yo menciono o el que he mencionado hace unos instantes, la prisión preventiva fue utilizada sin agotar los otros mecanismos, sin sopesar que no se puede jugar, si cabe el término, con la libertad de las personas. Porque la libertad no solamente es un derecho, sino es un valor, un principio sagrado en el Estado constitucional. Pero mire lo que agrega además esta Comisión Interamericana. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA. El uso no excepcional es uno de los problemas más graves. Y justamente lo que está ocurriendo muchas veces, observamos muchas veces en el Perú, que en lugar de ser una medida excepcional, se convierte para muchos en una medida normal, habitual, como si hubiese una competencia y un poder jurisdiccional capaz de disponer de la libertad fuera de la excepcionalidad en el marco de una medida cautelar o de un escenario cautelar. Y agrega además, el uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia. Vuelvo a repetir, el uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia y constituye un problema estructural inaceptable. Vuelvo a repetir, constituye un problema estructural inaceptable en la sociedad democrática, en una sociedad que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. Es decir, fíjense en qué términos tan imperativos, tan claros, tan categóricos, tan lapidarios, en un sentido positivo, en defensa de los derechos fundamentales, se exponen en este resumen ejecutivo. Y por lo tanto, como siempre yo lo he enfatizado, el tema de la prisión preventiva hay que verlo con mucha prudencia, porque no se puede estar afectando la libertad de las personas sin medir bien las consecuencias de lo que se hace, porque en realidad la prisión preventiva es una condena adelantada, sin que haya denuncia, sin que haya procedimiento y sin que haya condena. Y cuando a alguien se le mete preso, para el colectivo nacional, para la sociedad, para las personas que observan, esa persona ya es considerada una persona sentenciada, condenada, y no es así. Si uno le pregunta al ciudadano muy corriente sobre los casos que se están produciendo, si entiende que la persona que está detenida está detenida preventivamente y todavía no está sentenciada, y por lo tanto es considerada inocente, ese ciudadano seguramente va a decir, no, ya está condenada, porque no se le ha informado suficientemente. Y en esto también hay una responsabilidad que hay que señalar de algunos medios de comunicación que no están respetando estos cánones, ni están respetando la presunción de inocencia ni el marco constitucional. Bien, presidente, permítanos hacer una pausa en este interesante diálogo, y luego de la misma continuaremos la conversación. En el siguiente bloque vamos a conversar sobre la Junta Nacional de Justicia y esta comisión especial que se encargará de elegir a sus miembros. Ya retornamos. Gracias por estar en Sintonía de Tus Derechos. Continuamos ese interesante diálogo con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Bumbefortini, quien, para quien no lo conoce, también forma parte de la comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Han habido ya hasta dos reuniones de esta comisión especial. Coméntenos un poco qué es lo que se conversó, cuáles son las expectativas de esta comisión especial respecto a la tarea que tienen encomendada. Bueno, mire, la Constitución a través de sus modificatorias últimas aprobadas en referéndum nos ha impuesto una tarea adicional, en el caso del Tribunal Constitucional, que es que su presidente integre una comisión especial encargada de elegir, vía concurso público, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que va a tener a su cargo el nombramiento, las ratificaciones y el seguimiento de la actividad de jueces y fiscales. Y esta es una tarea de enorme importancia. Esta comisión está integrada por siete miembros. La preside el Defensor del Pueblo, la integra también el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, y falta elegir a un representante de las universidades privadas que tenga más de 50 años acreditadas por la SUNEDU y de las universidades públicas por igual tiempo, igual la acreditación, es decir, un rector por cada uno de estos grupos de universidades. No obstante que la comisión todavía no está completa, digamos, hemos tenido reuniones preparatorias, reuniones de coordinación, que han estado básicamente orientadas a ver las medidas más inmediatas para tratar de poner en movimiento esta comisión especial. Estamos esperando que se promulgue la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que justamente la tengo acá en su versión de autógrafa y que seguramente va a ser promulgada en los próximos días. Y una vez que ello ocurra, el Defensor del Pueblo va a solicitar a la OMP que inicie el procedimiento electoral respectivo para que se nombren a los representantes de las universidades y ya después de eso tendremos que aprobar nuestro reglamento interno, las bases correspondientes para iniciar el concurso público para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y por lo tanto estamos en toda esa etapa, digamos, de preparación y de afinamiento de las medidas que hay que tomar para que este proyecto realmente funcione. La experiencia, presidente, del desactivado, desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura indudablemente no ha sido buena por lo que se vio el año pasado y el escándalo provocado por los malos manejos, corrupción y cosas raras que pasaron en ese desaparecido Consejo. Siendo así, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué espera la comisión de los nuevos que van a venir? Bueno, miren, lo que nosotros deseamos es elegir a los profesionales más calificados. Se trata de cargos muy importantes que requieren personas probas, idóneas, conocedoras de la materia, maduras y que tengan una línea y un prestigio bien ganado para garantizarle al país elegir a los mejores. Yo aspiro en lo particular a que seamos lo suficientemente capaces de darle al país una Junta Nacional de Justicia integrada por profesionales de primer nivel. Y para eso voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance, teniendo en cuenta que yo voy a ser uno de los jurados, pero aprovecho la oportunidad para invocar a los profesionales que reúnan los requisitos establecidos y que tengan vocación de servicio al país, que tengan vocación de consagrar su vida a esta tarea tan importante que es la de brindarle a toda la ciudadanía un Poder Judicial con personas calificadas, personas honestas, personas justas, que sean capaces de dictar sentencias que hagan a la justicia una realidad. No quiero decir que todos los miembros del Poder Judicial, digamos, no reúnen esos requisitos, por el contrario, mi respeto al Poder Judicial, mi respeto a su presidente, mi respeto a los señores jueces, que en su gran mayoría son personas honestas, pero estamos frente a una situación en donde tenemos que nombrar nuevos integrantes, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y tenemos que buscar a los mejores. Y además, que todo ese procedimiento de ratificaciones y de seguimiento de la actividad fiscal y jurisdiccional se desarrolla adecuadamente. Por eso, en lo que a mí respecta, yo tengo una gran ilusión de que le podamos dar al país a una Junta Nacional de Justicia de lujo, llamémosle así, de primer nivel. Pero eso pasa porque las personas de primer nivel se presenten. Y por eso yo veo con cuidado este tema de las exigencias y de los requisitos que hay que tomarlos con pinza porque cuando se nos va la mano en ese aspecto, desalentamos a mucha gente que obviamente quiere servir a su país, pero tampoco quiere ser sujeto de maltratos y de cuestionamientos cuando tienen una trayectoria y han construido una imagen que es el producto del trabajo de toda una vida y que quieren mantener. Entonces, hay que ser cautos y hay que ser muy prudentes en esto. Escojamos a los mejores, pero brindemos la mayor facilidad para que se puedan inscribir y démosle la máxima garantía de un procedimiento eleccionario o de un concurso adecuado, respetuoso de los derechos fundamentales, del debido proceso y que nos permita conocer a cabalidad de quién se trata. Y por lo tanto, yo estoy por lo menos en ese empeño y hay que esperar que tengamos la suerte de que se presente un selecto grupo de personas a las cuales podamos evaluar y eventualmente elegir como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien, queremos agradecerle, Presidente, la gentileza que ha tenido en concurrir nuevamente al programa Tus Derechos. Esperamos tenerlo más adelante para continuar con estos interesantes diálogos que resultan muy alturados y muy eleccionadores. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Hasta la próxima edición de Tus Derechos. Muchas gracias por la sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!